Vivo la vida siempre intensamente, sabes que me la juego y si me muero al menos fue por ti, cuando hay dolor lo ignoro fácilmente no cuesta superarlo, si pienso en lo que siempre haces por mi si pienso en lo que siempre haces por mi Y sigo vivo por la vida que nos han quitado cuando el fin del juego es estar a tu lado está sellado que tenemos que estar juntos porque es una aventura y lo tengo todo pensado si cada mirada que no me diste está guardada, si por cada brazo mi ropa ya no se lava cada olor es un recuerdo dentro de este cuerpo interno, eterno es el aliento que en mi corazón excava dame un beso más que rellene la barra de vida, pierdo un corazón por cada vez que tu boca me olvida ni me lo pidas porque sabes que el mundo recorreré, tú dime lo que debo hacer que te libero princesa cautiva cuando pienses en llorar y no apuestes por mi más en ese momento es cuando yo voy a regresar te contaré lo que luché, mientras por días te extrañé siempre valdrá la pena de tu amor yo nunca dudaré me arrancaré este corazón si no consigo tu calor que no hay castillo sin princesa, ni héroe sin valor quiero estar siempre contigo disfruto de tu tacto porque parto al alba por el campo de batalla pensando en tu piel cabalga no hay excusa que valga, ni mal que salga ileso soy un hueso duro de roer y tú eres mi suave malva no te diré que voy a volver porque te vienes conmigo el caminante acompañado es el que hace el camino no ha sido cosa del destino yo seré tu abrigo, tu casa, tu vida, tu risa, tu llanto, tu amigo te pido la sinceridad que nunca tuve y te prometo que te llevaré a mi lado hasta las nubes soy de los que piensan que la vida son detalles y que no hay mejor regalo que el saber que no te falle cuando pienses en llorar y no apuestes por mi más en ese momento es cuando yo voy a regresar te contaré lo que luché mientras por días te extrañé siempre valdrá la pena de tu amor yo nunca dudaré de arrancar este corazón si no consigo tu calor que no hay castillo sin princesa ni héroe sin valor y si ves que no vuelvo más tan solo tendrás que pensar que lejos en alguna parte te voy a extrañar cuando pienses en llorar y no apuestes por mi más en ese momento es cuando yo voy a regresar te contaré lo que luché mientras por días te extrañé siempre valdrá la pena de tu amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!